Un supermercado en Buenos Aires de Punta Arenas estuvo cerca de ser visitado por los delincuentes. Un guarda de seguridad fue el que se percató de la situación y evitó que ingresaran al lugar. Ayer a eso de las 11 de la noche recibimos una llamada de un agente de seguridad privada del centro de Buenos Aires quien alertaba a la policía sobre personas presuntamente ingresando a un local comercial, propiamente a un supermercado de la zona. Gracias al posicionamiento de nuestras unidades logramos llegar muy rápido al sitio. Solamente se divisó una persona corriendo entre la parte trasera y algunos charrales que se encuentran en la zona. Según la fuerza pública el hombre huyó aprovechando la noche dejando varios artículos que tenían listos para cometer el robo. Dejando estos tirados una escalera, un mecate y una cizalla, artículos que presumimos eran para cometer el ilícito. No logramos ubicar a nadie cercano a la zona a pesar de un rastreo que se hizo por todo el sector con el fin de ubicar sospechosos y se aseguró esos materiales para que no vuelvan a ser utilizados en ningún hecho delictivo. Las autoridades llaman la atención de los pobladores para mantener las medidas de precaución para evitar ser víctimas de un robo. Hacemos un llamado a la población en general para que revisen sus medidas de seguridad de sus locales comerciales, mejoren su iluminación, valoren la posibilidad de instalar cámaras y luces con sensores para evitar este tipo de eventos. Igual que Pérez Celedón, los hurtos a viviendas y lugares comerciales también son los objetivos preferidos de los delincuentes. ¡Gracias!